Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Chivas. Horario, alineaciones probables y donde ver el juego de la jornada 12. Este domingo 4 de septiembre a las 5 de la tarde y 30 tiempo del centro de México, Toluca recibirá a Chivas en el Estadio Nemesio X para el duelo correspondiente de la jornada 12 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, juego que se podrá ver por la señal de 2DN. Los Diablos Rojos vienen de haber sido goleados en su propia cancha por el Pachuca, que los doblegó 1 a 4 con doblete del joven canterano Irían Hernández. Parte el español Paulino de la Fuente y el argentino Nico Ibáñez anotaron, mientras por los mexiquenses descontó el chileno Jean Meneses. Parte Sebastián Saucedo se fue expulsado en el tiempo añadido. Los Escarlatas son cestos con 21 unidades. Por otro lado, el Guadalajara sumó su tercera victoria consecutiva al remontar 3 a 1 a Pumas en el Estadio Akram, con dianas de Jesús Chiquete y Alexis Vega, así como un autogol del arquero Gil Alcalá provocado por Isaac Brizuela, pese a que el brasileño Diogo de Oliveira los adelantó al minuto 3. Los rojiblancos son séptimos con 15 unidades. Aunque el equipo Escarlata está bien en la Liga MX, la Sub-20 decepciona al ser el último lugar con una sola victoria en 11 encuentros, siendo los más goleadas, razón por la cual se despidió a Miguel Almazán, DT de la Sub-20 e histórico del club. En sustitución llega otro hombre que hizo historia en el club como Edgar González. Por otro lado, el uruguayo Leo Fernández es duda para poder enfrentar al rebaño, debido a una lesión. La posible alineación de Toluca sería de la siguiente manera. En la portería Thiago Boulpi, en la zona defensiva, Valver Huerta, Arete Ortega, Jordan Sierra y Brian Angulo. En el medio campo, Claudio Baeza, Marcel Ruiz y Fernando Navarro. En el ataque el tridente conformado por Jean Meneses, Daniel Álvarez y Carlos González. Por su parte en el Guadalajara, Ricardo Angulo estaría listo para regresar y podría entrar en la convocatoria del técnico Ricardo Cadena para el duelo de este fin de semana. Ahora bien, también durante la semana se mencionó que Cristian Calderón pudo haber cometido una indisciplina y por eso no se presentó a los entrenamientos. Sin embargo, el equipo envió un comunicado explicando que el chicote sufrió de una molestia estomacal. Además, se dio a conocer que los cuatro convocados a selección mexicana, Alexis Vega, Fernando Beltrán, Ángel Saldívar y Roberto Alvarado, realizaron labores regenerativas y compensatorias para abonar a su recuperación tras el duelo de este miércoles ante Paraguay. Las chivas de Guadalajara arrancarían con Miguel Jiménez en la portería. En la defensa, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Jesús Sánchez y Jesús Chiquete Orozco. En el medio campo, Sergio Flores, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado e Isaac Elcone Brizuela. En la delantera, la dupla conformada por Alexis Vega y Ángel Saldívar.